Tengo el rato Tengo el rato libre, el jefe me dio la luz verde Voy a guardar el rifle y también la 5-7 Son mis vacaciones, tengo varias atracciones Los lujos son mi fuerte y los antros me divierten África y sus safaris pa' pasear en un buen Ferrari Y con plebitas hermosas siempre llego a los lugares Ya nadie me cuenta y he conocido de todo Los cinco continentes me los he aventado solo Cinco son las letras que conformaron mi apodo Amigos de la infancia también me dicen el solo Soy el R, soy el Chino y hasta China ya he parado Y en casinos he apostado, dolaritos me he ganado Y pa' pasar un buen rato le caigo a los Emiratos En Dubai soy bienvenido, paisajes paradisiacos Mi compadre me gordo, somos fieles camaradas Y pa' las peleas de box, Houston y Vegas, Nevada Aunque no me crean he comido hasta en un denis Y por allá en New York personalicé mis tenis En grandes restaurantes brasileños o argentinos Me gusta deleitarme, yo soy de paladar fino, fino Son visitos Gucci, Luis Vuitton o Leago El Fushi Y allá con los japoneses he probado el mejor sushi Las mejores barbies las encuentro en Culiacán Las mejores marcas las consigo en Romeo Drive Por allá en Los Cabos, en Cancún y en Mazatlán Me quito el estrés, la playa es un buen lugar Y en mis fiestas hay de todo, los tucanes y el recodo Conejitas de Playboy saben que a todo le atoro Y pa' pasar un buen rato le caigo a los Emiratos En Dubai soy bienvenido, paisajes paradisiacos Yo y mi compadre me gordo, somos fieles camaradas Y pa' las peleas de box, Houston y Vegas, Nevada Buenas noches, Monterrey Ha llegado el programa más empinado de la internet La alterada norteña Con su compa Elwiwi Hernández Y mi compa Alberto Treviño ¿Cómo estás Alberto? Bien, bien, aquí otra vez, güey Como siempre Estamos desde el barro antiguo transmitiendo Para toda la raza Este, pues ya, ya pasó el 14 de febrero, güey Gracias a Dios Ya, ya, ya Ya, ya, ya era justo y necesario Ya estaba hasta la madre de dulcecitos y de paletas De chocolates, güey No, a mí no Ya, güey No, la verdad a mí no me regaló ni madres, güey Me quedé en la casa solo, güey Mira, si no es mi cutis, güey ¿Dónde está la larga de espinillas, güey? Por los bichos chocolates que me dieron Nah, güey, pues tú Nah, no es cierto, güey, no es cierto No, estuvo ahí más o menos divertido El 14 de febrero Hay muchas paletas Estamos hasta la verga de azúcar Este, pero bueno Un saludito ahí Para todos los que se van a ir de antro ahorita Ya emprendidos Aquí me compré A ver a una party Y me invito No, es que, güey Si vas a viajar Vamos, güey No hay pedo, ¿verdad? Ah, no, entonces, no A la tierra del tamal Sí, ya saben Nah, tírala, ya encarné Nah, güey, ya voy a contar unos saluditos Primero Mándole unos saluditos Para Juan Santos Que me pidió que le mandara saludos allá De un compañero del trabajo Este, y también para Para su mamá También, este, se llama Karen García De Santa Catarina También Este, un saludito para ellos Ahí quedó Complacidos A los jovenazos Bueno, ni tan jóvenes Ya están bien peludos los datos ¿Cómo ves? Bueno, pues el tema de hoy A lo que venimos Chucha El tema de hoy Las rupturas amorosas A ver que acaba de pasar el 14 de febrero Pegan más, güey Pegan más cuando es después del 14 de febrero, güey Porque todo pinta Ya nada más pasó el 14 de febrero Y te cortan Sí, güey, muchas veces son de Las típicas de que la cantas el 14 de febrero, güey A la semana te andan cortando Las arenatas a las 4 de la mañana Y, ay, no, güey Ahí la patrulla ya te tiene arriba Pero tú siguiendo cantando ahí acá Pedo 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 ahí a la morrita Mi amor Ya sé No, así este Pues ese es el tema de hoy Este, primero nos vamos a ir con una rolita Este, la de Una de voz de mando La verdad no sé cuál sea Pero es una de voz de mando Sígale, güey, Juan Siga aquí en la terada norteña Y se llama mujer Ya estamos molestos Sufriendo por nada Aunque te diré un secreto Te miras linda, enojada En verdad lo siento Regálame una mirada Sabes, te hice un par de versos Que me salieron del alma Te hice un par de versos Le mezclo la guitarra Tal como lo siento Con estas palabras Me inspire en tus besos Tu linda mirada Dueña de mis sueños Mi niña adorada En verdad lo siento Tu linda me mando No te digo 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 Aún con las batallas tú tienes el trono Mi amor todo aguanta, me sabes el modo Tengo la esperanza que se arregle todo Porque tú me amas Yo te amo a lo tonto Le digo lo siento con estas palabras Le di el sentimiento con una guitarra Si estamos de pleito no encuentro la calma Mejor dame un beso Mi niña dorada Ahí quedó, ahí quedó esta rolita de voz de mando Versos de mi alma Pues seguimos aquí en la alterada norteña Con un chingo de frío Porque Oscar nos tiene aquí afuera de la cabina Pero debe tener sus motivos Nada más se le ocurrió sacar todo el equipo Y ponemos aquí afuera Sabiendo que estamos a 12 grados centígrados Y luego tú en Lima acá Yo acá bien veraneado Y le vale queso Ah pues tú güey Están bien alterados Fierro, fierro Dijo aquel vato Bueno ya vamos empezando con el tema De las rupturas de Pues las rupturas Cuando nos cortan Cuando nos dejan Cuando nos dan una patada en el yo Y uno dice ya no te quiero ¿Cómo ves Beto? No, no, espérate Cuando nos cortan Por Facebook Güey, por cualquier Facebook Mensajitos güey Llamadas güey O que O típica que mandan a otra vieja Ya no te quiero Que mandan a otra vieja güey Que no, dile que no te voy a poner con él güey O sea Güey, cuando la ves en el antro güey Con otro besándose bien peda güey No, no, es lo peor Eso güey Eso ya es Y a mí me pasó A Chile A tú güey por puñetos En el arco Ah no mames ¿Dónde güey? ¿Qué? Fue mi primer amor Y fue lo que quiso mucho Y me cortó Y yo la vi con el vato ¿Ya vas a llorar aquí? No, no, no Eso Ya está superado Y admití la realidad Ya, eso es todo Ni modo Bueno, pero ¿cómo ves güey? Las rupturas por Vea Facebook güey ¿Qué pedo? No, demasiado triste No sé Este Ya hasta me dan hueva Ya Ya, ya Ya estoy curado de cuántos Es gente madura güey Es gente madura que no sabe Confrontar las cosas La realidad Es cierto Es cierto Simplemente que salen al Chile Y Bueno, al Chile no Que salen con la verdad Bueno, al Chile no Porque es otro pedo Pero no Eso se llama 69 En el Komasutra güey Te digo güey Uno que Siempre con el sexo Es comezón Sí, a lo mejor por eso nos cortan güey Ah, sí, es que este es un programa serio Es por serio Todo seriedad Lo que menos tiene es todo seriedad Está bueno güey, está bueno Ok Pues sí güey ¿Cómo ves este pedo? Pues piches Piches Que son Por lo mejor son las niñas güey Las Que horquitos de 16 para abajo güey Que andan con sus O las de 12 güey Que ponen Ay, no puedo vivir sin ti Eres mi única felicidad Güey, o sea Se están quitando los pañales güey Se están quitando los pañales De biberón güey Se está saliendo de la primaria güey Ya sé güey Como los estados que ponen güey Los estados güey Los estados Mi cama fue testigo De lo que hicimos a noche Ah, nada Se mearon o qué güey Con el osito tedito Sí güey No, pues sí güey No, pues sí güey No, güey Hinchas morridos locas güey Pero pues bueno Es parte de Es parte de Del clásico amor Y bueno De esto seguiremos platicando El siguiente segmento Nos vamos con un tarrolito Otro rolito Del Toño Semental Con la novedad Siga aquí en la alterada norteña Viejón Fierro Con la novedad De que ya te olvidé Y ya no me interesas Me harté de serte fiel De besarte los pies Y de estar tras tus rejas Y como la ves Si dejamos caer El orgullo a pedazos Hay que reconocer Lo nuestro no sirvió Fuimos todo un fracaso No voy a apostar Toda mi libertad A un amor inconcluso Y voy a firmar Mi carta de retiro Acuida renuncio Me voy a colgar El café de soltero Y saldré a lucirlo Esta noche me estreno Y espero que tú También hagas lo mismo De plano el amor Se acabó entre tú y yo Ya he luchado bastante Por mí no quedó El problema es que tú Jamás colaboraste Y ya no te quiero Para ser sincero Con la novedad Que anda suelto un amante Con la novedad Que para mí rogar Nunca has sido mi fuerte Que te vaya muy bien Después de todo el mal Te deseo buena suerte Yo voy a intentar Yo voy a intentar Encontrar un lugar Donde me sienta alegre Y creo que al parecer Tal vez ya lo encontré Y se llama Mujeres No voy a apostar Toda mi libertad Un amor inconcluso Un amor inconcluso Y voy a firmar Mi carta de retiro A tu vida Renuncio Me voy a colgar El café de soltero Y saldré a lucirlo Esta noche me estreno Y espero que tú También hagas lo mismo De plano el amor Se acabó Entre tú y yo Ya he luchado bastante Por mí no quedó El problema es que tú Jamás colaboraste Y ya no te quiero Para ser sincero Con la novedad Que anda suelto Un amante De Toño el semental Esta rolita Que está bien alterada Y fierro fierro carriente Bueno Vamos a seguir hablando De las rupturas amorosas Este Ahora Ahora si nos cultivamos Ahora si nos informamos Porque nosotros somos periodistas Aparte de locutores de radio Y Beto nos va a dar Los seis pasos Para superar Una ruptura amorosa Bueno bueno Lo primero que uno tiene que hacer Cuando ya No no pero tienes que hablar Acá Como con perfil Acá No 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 Yo hay que hablar Aquí estamos alterados Y fierro fierro No mira güey Lo primero que uno tiene que hacer Obviamente es Aceptar la realidad O sea Hay gente que se queda aferrada En el que No todavía me quiere Todavía hay algo Con esa chava Y ahí está güey De carillo güey Nada más perdiendo el tiempo Carillo en el yo-yo No güey Es que nada más Están perdiendo el tiempo Muchas veces güey Que la vieja ya anda Con alguien más O simplemente Ya güey O sea ya se perde La pinche chispa Y ahí está güey Sí yo conozco Muchos así Ándale güey Por no mencionar Verdad Uno que tengo que a mi lado Este Pero Pero si güey La gente que está ahí De carillo Esa pues No te sirve nada Ya no sirve nada Más que aceptarlo ¿Cuál es el paso número 2? Número 2 güey Es La verdad tienes que deshacerte Todas las cosas güey Que tienes de ella güey Yo cuando corté con mi vieja Me hice las mantas de güey Y todo Todas Las cartitas Los peluches Todo Los calzones Todo el pedo Ah no Eso no güey Eso no Pero De las ponerte máscaras Ah no Te quedas Te quedas Te quedas ¿Tú lo haces o qué güey? No no Jamás Me han contado Me han contado Es otra cosa Igual el tercero Simplemente güey Es salir güey Simplemente tienes que salir güey Ocupar tu mente Es que salir con las camaradas Antro Antri on Sabes güey Típico que Vas güey Y buscas A ver qué pasa Que te Vamos a poner bien pedo Que te Clavas en tu casa Y no quieres salir No sales de tu cuarto No quieres comer No quieres hacer nada No pues eso no te sirve nada güey Vas a estar tirando hueva güey Pensando En ella güey Puedes decirlo Pensando en la pareja güey Así es Y el paso número 4 Es 4 ¿verdad? Sí claro Este Bueno Simplemente si ya estás ¿Cómo se llama? Si ya estás listo güey Para llevar una nueva relación Este O sea Saber El siguiente paso Da el siguiente paso güey Saber que estás listo Saber que estás listo Y no hacer a la otra persona Perder el tiempo güey Porque muchas veces No olvidas güey Nada más que ir a sacar el Clavito güey Por decirlo Sí desquitarte Digo no sé si tú lo has hecho güey Yo sí Porque te digo no Porque te he hecho mentiras Porque güey Porque sí Eso no se hace con las mujeres Ah la venganza es natural carnal Ah te creas No menos Sí lo he hecho Pero pues No ¿Quién no güey? ¿Quién no? Creo que Pero te arrepientes Te sientes asqueado Sí güey Es que eso no Sí no No trae nada bueno No es onda güey Al igual Al igual Al igual Pues ya qué Pues ya qué lindo Y pues ya güey La sexta que Vende siendo Ya pues Fijarte los objetivos Que quieres Con la nueva relación Si vas a La verdad Muchos van a que Al frío Eso madre Vamos a sacar A la calentura Tú sabes Tío Pepe no te acabes Cien bolas Vamos a ver No quiero cobrar Cien bolas Ahí Nada Vamos con más Con más canciones Más canciones Y como nos vamos Vamos con Banda MS Amor Express Y sigue aquí en la alterada Norteña Fierro Pariente Tú prefieres Lo informal Y yo Cuando en busca De algo serio Soy un hombre Con criterio Y la oferta No me interesó La propuesta De un amor Express Se dirige a una aventura Ya conoces Mi postura Y no me rebajaré Así no funciona Mi biología Estás reprobada En psicología Si estoy en tu lista Elimíname Que no pararemos Que no pararemos Ni en un café Rechazo y condeno Cualquier propuesta No seré payaso En ninguna fiesta Yo solo ambiciono Una niña bien Que no sea por dentro Un vagón de tren Tú prefieres diversión Y yo No he soñado una pareja Aunque levantes la ceja De juguete De juguete No debutaré La propuesta La propuesta De un amor Express Se dirige a una aventura Ya conoces Mi postura Y no me rebajaré Así no funciona Mi biología Estás reprobada En psicología Si estoy en tu lista Elimíname Que no pararemos Ni en un café Rechazo y condeno Cualquier propuesta No seré payaso En ninguna fiesta Yo solo ambiciono Una niña bien Que no sea por dentro Un vagón de tren Así no funciona Mi biología Estás reprobada En psicología Si estoy en tu lista Elimíname Que no pararemos Ni en un café Rechazo y condeno Cualquier propuesta No seré payaso En ninguna fiesta Yo solo ambiciono Una niña bien Que no sea por dentro En un vagón de tren Ahí quedó Ahí quedó esto De Band MS Amor Express Ahorita que andamos Con esto De las rupturas amorosas Con todas aquellas chavas Que buscan Un free Un amor express ¿Va Beto? Ya sé güey Van nomás a ¿A qué? ¿Cómo se puede decir güey? Vamos a olvidar Al otro pendejo Por eso decirlo Putas No, no ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? No Bueno Segundas partes Eso es lo que quiero saber ¿Qué pedo con las segundas partes? Tú que vienes bien acá Bien cultivado Quiero que me digas Uno que investiga güey Nada más Pero Güey No sé si te ha pasado Que Andas con la chava Cortas A la semana vuelves Al mes Freddy Un solo para Freddy Ah Freddy Aquí es el productor Oscar No va a venir No va a venir güey No va a venir No va a venir Bueno sí Freddy Mandilón número uno De la AOC show Debería ser un programa Un programa para los mandilones Que no ¿Qué decías? ¿Sugundas partes? Me interrumpe chingado No pero Muchas veces güey La raza se obsesiona Con los sentimientos Que se viven En las relaciones Por decirlo Que son de sub y baja Pero si lo leíste ¿O ne? Cabrón No te creas No te creas Yo no puedo trabajar así güey No sé qué pedo con esto Renuncias Me largo Me largo aquí No güey Muchas veces güey La raza se obsesiona güey Porque son sentimientos Encontrados güey De que Cortas güey Vuelves al mes Y siente con madre Y muchas veces Los reencuentros güey Bueno mira Espérate Primero vas a hacer una pausa Aquí va a acabar a alguien güey Hablando de los estados estúpidos Que se ponen Fíjate lo que dice Quiero un novio Ya que Ya quien yo Quiera Ya tiene novia Que pedo X quiero novio Que pedo güey Hacen el pachicano Así se llama güey No sé quién sea Pero no mames Te lo tienes güey Le doy like No te creas No te digo güey El amor te vuelve idiota Te vuelve idiota estúpido güey Y te ciega güey Pero Bueno viendo el tema En las segundas partes Sí güey ¿A ti te ha pasado? Sí o no A mí sí güey Ahí estás de cadillito güey Que Ah con madre güey Muchas veces sirve güey Porque la Por decirlo La magia güey Por decirlo No se ha acabado la chispa Sí güey No se acaba güey Porque ahí están güey Que cortan güey Vuelven al mes güey Típico güey O sea Y muchas veces güey Siente con madre Porque las ¿Cómo te diré? Los reencuentros güey Todo dicen güey Todo dicen Son reencuentros pasionales güey ¿Vuelves con tu viaje güey? Con final feliz ¿Qué haces? A huevo Con final feliz güey Tío Pepe te digo Tío Pepe tiene la solución A todos nuestros problemas Tío Pepe Otros simbolas chingas Sí güey Pero O sea Muchas veces Es una emoción güey Que a mucha raza le gusta güey Le gusta güey Que con madre güey Ya volví con mi chava Y Y otra vez güey El mes corta No se cansan de lo mismo güey Si ya lo probaron una vez ¿Por qué otra vez? Otra vez Y con el mío Y con el mío ¿Cómo chingos? ¿Qué sepa güey? Pues porque tú Dijiste que lo hiciste Ah pues yo hasta ahí estaba güey Ah Hiciste O sea Estudia comunicación güey Linguística 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 Ok Aquí ya Pero Pero Ya ves güey Está muy grande de ti güey Bla 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 No No pero como te decía La raza se Se clava con los sentimientos Encontrados güey Que tienen cuando Cuando Las parejitas güey Andan Andan así güey Sube y baja güey Es como una pinche Relota ¿Cómo te diría? Una montaña rusa Emocionales güey Por así decirlo La verdad no te entendí nada güey Pero bueno ¿Vamos con más rolas? ¿O qué? ¿O le seguimos? ¿O qué hace? Ah pues nos vamos con La tracalosa Doble vida Siga aquí en la alterada norteña Y fierro y fierro Yo que había jurado Que por fin Acerca de una doble vida Acerca de una doble vida Hay tantas cosas que en verdad Yo no sabía Tenías otro nombre y apellido Tampoco mencionaste a tu marido Tus cinco años de más Y cuatro hijos Es algo que me tiene confundido Ya entiendo aquellas citas de los martes Las fotos que negabas al tomarte El número que usabas al marcarme El mail para escribirme ¿Qué inventaste? Y ahora me dices que te enamoraste Conmigo tú quieres quedarte Ya déjate de estupideces Vete y no vuelvas a buscarme Y otra vez La tracalosa de Monterrey Chiquitita Tenías otro nombre y apellido Tampoco mencionaste a tu marido Tus cinco años de más Y cuatro hijos Es algo que me tiene confundido Ya entiendo aquellas citas de los martes Las fotos que negabas al tomarte El número que usabas al marcarme El mail para escribirme ¿Qué inventaste? Y ahora me dices que te enamoraste Y conmigo tú quieres quedarte Ya déjate de estupideces Vete con él que se hace tarde Ahí quedó esto de banda MS Ah, no, la tracalosa, perdón La tracalosa Como siempre equivocándote Déjate de estupideces Déjate de estupideces, ya, güey Ah, no Doble vida Doble vida ¿Qué? Iba bien con el programa No te equivocas, ¿o qué? Ah, bueno, a víbora, eh Y si, güey, te toca que te va a quemar Sí, sí, a huevo Voy a gritar y voy a hacer un desmadre Vale, que eso Y fierro y fierro Bueno, sí Ya para terminar con este bloque Ya nos vamos también Ya nada más nos da media hora aquí el productor ¡Culo! Nada más nos da media hora Este... Pero pues ya, porque sigue su programa Su programa, sí ¿Programa en cuatro horas? Sí se avienta dos, tres horas allí Ah, pues sí, güey Alcool en cabina Va a ser el principal, güey No está chido, güey Ah, ¿qué va a ver el Alcool en cabina, Oscar? ¿Qué va a ver? ¿Qué va a ver? Ah, urgía Va a haber urgía Dijo Va a haber urgía Orgía, güey Hoy hay urgía Oye, urgía Y los del grupo se prenden Un grito, un grito, un grito Que se oigan Chiches pa' la banda Traen toda la leche dentro De un grupo de 15 Eh, a... Saquen las grubies Ah, chiches pa' la banda Dijo aquel vato Bueno, ya Según dos partes O obsesión No, ya, ya Ya, fierro Ya nos tenemos que ir, güey Ya, ya Ya nos vamos Ok Nos vamos con cuál Con cuál rolita Ya Ok, bueno Nos vamos Su servilleta Edwin Hernández De ahí Cuídense mucho Y aquí Su compañero Alberto Treviño Vamos a andar en la caminera Para que se nos queden saludar Y todo el pedo Eh El martes se arranca El programa de Trova De un camarada De la Facu No sé cómo se llama ¿Horario, horario? De Lalo 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 la changa Ah, no Martes de 10 a 10 y media Sí Y luego Generación de Vida Dijo Oscar Con Manu Ah, es camarada de la Facu Por obra del Espíritu Santo Generación de Vida Nos vamos Nos vamos Nos vamos Bye Altera Norteña y Fierro Y luego Chau Un saludo De ahí Gracias.